en la carretera Picacho a Jusco, que por allá no hay nada para divertirse y es una zona muy amplia con mucha gente que tiene ganas de divertirse. Y es otra ciudad, para que a veces crecieron tanto que ya ir hasta allá, ya todos los que vienen allá, que se quieren por allá a festejar y a salir. Así es, es lo que nosotros pensamos, ya para qué vienen hasta la ciudad allá, les llevamos la comedia directamente. El lugar se llama La Vistequiera y está padrísimo, Vistequiera. La Vistequiera, ese es un restaurante ítalo-argentino, se come maravilloso, está muy bonito el lugar y ahora estamos los sábados haciendo los sábados de comedia. ¿A partir de cuándo? A partir de esta, empezamos el sábado pasado y este sábado voy a estar, yo todos los sábados voy a estar como anfitrión, en algunos trabajo como comediante, pero este sábado, por ejemplo, va a estar Archie Ballardi, va a estar Ignacio Nacho y Jocelyn, la hija de Pepe Carabelli, que es una imitadora. Jocelyn Morraes. Exactamente. Me da mucho gusto que te rodees de comedia. Sí. Sobre todo, mira, aquí siempre les doy espacio a todos los compañeros que están luchando por abrirse sus propias fuentes de trabajo. Así es. Ya que no es nada fácil que te permanecen dentro de esta carrera. Así que yo te felicito, Pedrito, cuarenta años de carrera. Dices, rápido, tienes toda una vida dentro de esta carrera. Ya ni pelo tengo. No, gracias. Y me hice bien greñudo. ¿En serio? Con bucles. ¿De bucles? Sí, sí. Ya que barba con greñe. Qué bromo tengo. Pero Pedrito, este sábado, ¿a qué hora es eso? Este sábado, a partir de las ocho de la noche, los esperamos ahí, es carretera Picacho Ajuscos, siete, ocho, nueve, en el restaurante La Bistequiera. Ahí vamos a estar todos los sábados, este sábado muy bien acompañados. Vayan a celebrar el Día del Amor y la Amistad. Si quieren, báñense antes con jabón menos para que crean que fueron antes del hotel. Hola, de verdad. Para que se siga así, ¿no? Ay, bueno. Por si acaso. Sí, ¿por qué, por qué? Por eso no les dio tiempo. Y luego ya que se vayan a rechinar lo que queda, que lleguen con energía. Para que lleguen felices, que lleguen todos.